Hola amigos, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película La Fabrica Nominada a 10 premios Oscar de la Academia con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone Bueno, ¿de qué se trata esta película? Bueno, esta película se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XVIII Hay una reina, que es la reina Anne, y tiene como una ayudante favorita, que es el papel que hace la actriz Rachel Weisz Y de pronto llega al Palacio Real una nueva empleada, que es el papel que hace Emma Stone Y resulta que es una mujer, una muchacha que empieza, digamos, de alguna forma empieza de abajo Empieza a hacer como oficios varios y empieza a subir a subir, hasta que se convierte en asistente también O asistenta, pero eso no existe esa palabra, el asistente de la reina Anna de Inglaterra Entonces empieza como una especie de pugna entre Rachel Weisz y entre el papel que hace, el personaje que hace la actriz Rachel Weisz Y el personaje que hace Emma Stone Y en medio pues está la reina como ahí tratando de, digamos, de ver a quien le da ese favoritismo Y pues hay una guerra entre ambas ahí, ¿no es cierto? Entre el papel que hace Emma Stone o el personaje que hace Emma Stone y el personaje que hace Rachel Weisz Bueno, es una película que al lado de Roma pues, digamos, llega pisando duro a los premios Oscar Sin embargo es una película, es una película de época Es una película para que vean las personas que les gusta el tema de la historia y esto les va a gustar Aunque la película no es muy histórica, realmente no se centra, no es un biopic No es un biopic, sino un personaje determinado, sino es una anécdota que sucedió en la corte de la reina Anna a principios del siglo XVIII En Inglaterra Entonces no es una película, digamos, de biopic Es una película que tiene una actuación fabulosa de la reina De Emma Stone, precisamente, y de Rachel Weisz Yo pienso que el papel que hacen esas tres actrices, nominadas precisamente como mejores actrices Pues realmente es lo más destacable de la película La historia es muy simple, es una guerra ahí como entre, una disputa entre, como entre Empleadas por el favoritismo de la reina Pero la película realmente no es tampoco, bueno, habla pues precisamente de la guerra que había entre Francia e Inglaterra En ese momento, principio del siglo XVIII Pero no, pero la película no habla, no se mete, digamos, en ese tema a fondo ¿No es cierto? Termina siendo como una especie de chisme de cocina Pero la película tiene esas tres actrices estupendas, la que hace la reina Anna Olivia Colman, estupendo el papel, pues es una reina desubicada, despistada Manejada con un dedo por sus asistentes El papel de Rachel Weisz, pues es un poco como de malosa Pero también Emma Stone también hace como de malosa O sea, ambas incurren en unas inmoralidades, por llamarlo de alguna forma Para ganarse el favor de la reina Esta es una película que yo le pondría un 3.9 La película es más que aceptable Pero le falta un poquitín para hacer una película buena Y es aceptable, pero Lo deja uno con un sin sabor Pero eso que ha venido con un cartel impresionante Y que, oh, 10 nominaciones al Oscar Y realmente uno como que me dice, bueno Pues sí, la película es una película buena Pero como para venir con tanto cartel Y realmente la responsabilidad de la cinta termina En los hombros de estas tres actrices Que realmente se lucen completamente No hay, digamos, más propuestas visuales La película tiene ciertos pasajes muy como oscuros En cuanto a la iluminación No hay una propuesta cinematográfica Y la historia termina siendo muy simple Y el dramatismo y el histrionismo de las actrices Es lo que termina salvando la película Que para mí merece un 3.9 Falta un poquito para hacer una película buena Pero está La película es más que aceptable Yo pienso que para los que les gustan las películas de época Y las películas de intrigas de la corte De los reyes Yo sé que hay gente que le encanta ese tipo de películas Por ejemplo, a mí A mí me gusta mucho ese tipo de películas Donde hay como una intriga a los reyes Y lo que pasaba en las cortes de Francia Esta película les va a llamar mucho la atención A mí me llamó mucho la atención Ver la película Predicente por esto Pero no hay una propuesta visual Ni una propuesta de, digamos, narrativa Es una historia muy simple Y las actuaciones realmente Lo más destacable de la película De Olivia Colman Emma Stone Y Rachel Weisz Bueno, muchas gracias por ver este video Suscríbanse a mi canal Y visiten mi página FBGC Que pasen un feliz día